Hola, bienvenido a este tutorial básico sobre vocabulario que usamos normalmente para medir el tiempo en FL Studio. Estamos hablando de step, beat, golpe, compás o barra. Pues lo voy a explicar fácilmente en el playlist de forma más práctica. Esto está enfocado simplemente para los que les gusta producir FL Studio o producen. Esto que estoy señalando en rojo, eso es un step. Eso es un step. O aquí en el channel rap, ves, un step, dos steps, tres steps, cuatro steps. ¿Qué sería un beat o golpe? Pues sería eso, esta fracción de tiempo. Eso es un beat o golpe. En el channel rap, pues sería esto, o lo que es lo mismo, cuatro steps. Cuatro steps forman un beat. Los beats o golpes son los bombos, ¿no? Coinciden con el key o los bombos de la música electrónica. Y cuatro beats forman un compás. Esto es un compás. Esto es el segundo compás. Y esto es el tercer compás. Un compás está formado de cuatro golpes, cuatro beats. Y luego ya lo siguiente sería la frase. Una frase se compone de dos, de cuatro o de ocho compás. O de dieciséis. Por ejemplo, esto sería una frase. Esto sería otra frase de cuatro compás. Y bueno, resumimos. Esto es un compás o barra, también llamada. Esto es un beat. Y esto es un step. Y con esto hemos terminado. Si tenéis cualquier duda sobre cualquier cosa de FL Studio, dejadme un comentario. Y yo la resolveré, o por lo menos lo intentaré. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!